El año en fútbol no fue nada bueno, por eso hoy te presentamos los fracasos de la selección mexicana en este 2022. Yo soy Alex Hernández y esto es Extra Cancha. A finales del año pasado, la CONCACAF anunció que los boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024 no se iban a otorgar mediante un preolímpico, si no, estos serían entregados a los finalistas del premunial de la categoría sub-20. En el mes de junio, se disputó dicho torneo y el conjunto mexicano daba esbozos de buen fútbol, goleando sus primeros dos partidos y empatando el tercero frente a Haití. Pero los cuartos de final, México se quitaba los estragos de ese horrible empate y vencía 6 por 0 a la selección de Puerto Rico, y el siguiente rival, una sorprendente selección de Guatemala que venía de ganarle a Canadá en penales. Después del empate a uno en los 90 minutos, los chapines sorprendieron a los aztecas y los derrotaron en tanda de penales. México falló 4 penales y solo pudo anotar uno, donde la gran figura fue el arquero chapín Jorge Moreno, atajando 3 de los 4 penales errados. Y así, México quedó fuera del mundial sub-20, y peor aún, de los Juegos Olímpicos de París 2024, cosa que no sucedía desde el 2008, cuando México no pudo clasificar en el ya recordado, el único haitiano que había en el área. En el mes de julio, se celebró el campeonato femenino de la CONCACAF por un boleto para el mundial de Australia y Nueva Zelanda del próximo año y los Juegos Olímpicos de París 2024. Celebrado en Monterrey, México se colocó en el grupo A junto a los Estados Unidos, Haití y Jamaica. Siendo locales y con una liga cada vez más sólida, se esperaba que la selección mexicana lograra clasificar sin problema al mundial, pero todo se convirtió en un verdadero desastre. México no consiguió ni un solo punto, perdiendo 1-0 frente a Jamaica en su debut, 3-0 frente a Haití y 1-0 ante Estados Unidos, dejando un saldo de 0 goles a favor y 5 en contra, consumando así, el segundo gran fracaso de la selección nacional. Entiendo la frustración, soy la primera en sentirme muy avergonzada con ustedes, con la afición, porque conozco al equipo, conozco el trabajo y no se pudo ver nada de eso. Entonces, me hago completamente responsable, pero tampoco puedo llamar fracaso a todo el trabajo que están haciendo ustedes, a todo el trabajo que están haciendo los clubes, nuestra liga femenil, a todo el trabajo que están haciendo en el sector amateur, para que todo esto siga teniendo frutos. El lunes 18 de julio, Maribel Domínguez fue separada de su cargo como entrenadora de la Sub-20, unas semanas antes del inicio de la Copa del Mundo Femenil de la categoría. En redes sociales, se dijo que se debía a un caso de acoso y o abuso sexual hacia las jugadoras del tri, por parte de la entonces estratega y algún miembro del cuerpo técnico. Pese a que los rumores crecieron e incluso salieron nombres a la luz sobre una presunta denunciante, la Federación Mexicana de Fútbol no aclaró el motivo de la investigación, acrecentando los rumores. Sin embargo, la propia Maribel Domínguez rompió el silencio y aseguró que tomaría medidas legales debido a la difamación en su caso. Fue hasta el 25 de julio cuando la Federación Mexicana de Fútbol decidió instituir definitivamente a Maribel Domínguez de la Sub-20, pero aclaró que no se encontró evidencia ni prueba alguna de que hubiera existido acoso o abuso sexual por parte de la hasta entonces entrenadora de la Selección Mexicana Femenil. Después de la destitución de Maribel Domínguez, se hizo cargo de la Selección Nacional Ana Galindo, entrenadora de la categoría femenil Sub-17. Con poco trabajo con el grupo, México logró clasificarse octavos de final con un saldo de un ganado y dos empates, destacando la victoria contra la Selección de Alemania. En su duelo de octavos, se enfrentaron a las que a la postre serían las campeonas del mundo, España, y con una muy pobre exhibición de las aztecas, las españolas ganaron 1-0, dejando en el camino a una controversial Selección Mexicana. Ana Galindo regresó para afrontar el Mundial Femenil Sub-17, con un grupo que ya conocía y llevaba tiempo preparando, se esperaba que la Selección tuviera un mejor papel que el de la Sub-20, pero fue todo lo contrario. México se colocó en el grupo de la muerte con Colombia, España y China. Perdiendo su primer partido contra China, las esperanzas se volvían a encender con una sorpresiva victoria sobre la Selección de España. México tenía el pase en sus pies, pero desafortunadamente perdía ante la Selección de Colombia, quedando eliminada en fase de grupos y consumando así otro fracaso de la Selección Nacional. El proceso de Gerardo Martino estuvo más lleno de sombras que de luz, teniendo como su único título la Copa Oro del 2019, pero perdiendo la National League y la Copa Oro del 2021, y teniendo un desempeño en las eliminatorias para Qatar 2022 bastante deplorable, aunque se calificó en segundo lugar, dejaba muchas dudas sobre su rendimiento. Llegó la convocatoria para el mundial, y la gran polémica surgió alrededor de Santiago Jiménez. El centro delantero del Feyenoord tuvo una gran primera mitad de temporada con el equipo holandés, pero de una forma inexplicable no le llenó el ojo al Tata, quien decidió llevar a Raúl Jiménez, quien no tenía acción desde agosto que se lesionó, y Rogelio Funes Mori, quien se naturalizó justo para este proceso. Llegó el mundial, y el primer partido, México no jugó mal, pero tampoco lo hizo bien. Con un empate 0-0, donde lo más destacado fue el penal que detuvo Guillermo Ochoa a Lewandowski, los aztecas se enfrentarían a una herida selección argentina, que perdió sorpresivamente el primer partido contra Arabia Saudita. Mañana va a ser el partido para nosotros, va a ser una final, porque tenemos que ganar, porque es un partido importante para nuestro futuro. No solo la jerarquía, sino lo que nosotros traemos adentro, creo que eso va a tener que salir mañana, porque lo hemos demostrado, porque lo tenemos, y porque creo que para el partido de mañana va a ser fundamental. Antes del partido, ambas selecciones tachaban el encuentro como una final, pero los argentinos fueron los que se lo tomaron en serio. ¿O acaso Martínez decidió ayudar a su país de nacimiento? Lo que haya sido, con un México tirado atrás, buscando contragolpes o intentando hacerlos, y una argentina que salió a morirse en la raya, derrotó a los aztecas con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. Martínez fue cuestionado, pues este resultado, más la victoria de Polonia sobre Arabia, México se colocaba en último lugar del grupo. Para poder clasificarse, México debía ganarle por cuatro goles a la selección de Arabia y no depender de otro resultado. Llegó el partido, y sí, México tuvo muchas ocasiones pero solo pudo meter dos goles, y en los minutos finales, Arabia destruyó las ilusiones anotando el 2-1 final. Consumando el último gran fracaso de México, quedando eliminado en fase de grupos, algo que no pasaba desde Argentina 1978. Sin duda, fue uno de los peores años a nivel selección en la historia, pero eso sí, los directivos se siguen llenando los bolsillos, y la autocrítica es algo que no pasa por su cabeza. Esperemos que el próximo año se puedan tener partidos de mayor nivel, y sobre todo, exista el tan anhelado cambio generacional. México tiene con qué sobresalir, pero los que manejan a la selección, son la piedra de este zapato llamado, trascender. Hasta aquí el video de hoy, si te gustó, recuerda regalarnos un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones siempre que subamos un video. Esto es todo por nuestra parte, muchas gracias, y nos vemos el siguiente año. ¡Gracias!